Es jueves y por supuesto le doy la bienvenida a Luis Wartman que está con nosotros. ¿Cómo estás querido Luis? Paco, muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay que empezar otra vez desde el principio, desde el origen de las cosas. Porque, a ver, todo tiene orígenes, tiene causas y tiene consecuencias. Y ahorita estamos viviendo las consecuencias. Y a partir de esto, las policías, nuestras policías, que es como todos nos debemos de dirigir a ellas, son el servidor público más cercano de la sociedad. Pero al mismo tiempo, somos como sociedad los que más las hemos maltratado. Y aquí se ha vuelto un círculo macabro, yo te diría. Que al menos lleva unos 25 años, en donde pareciera que las intenciones de presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, hacia sus policías municipales y estatales, ha sido el destruirlas, el hacer que cada vez funcionen o funcionaran menos, para que nosotros como ciudadanos nos cansáramos, número uno. Y número dos, para que la delincuencia cada vez ocupara mayores espacios por la forma, por el maltrato de tenerlos. Una policía en México y en el mundo debe de ser una de las instituciones más dignas que tenga una sociedad. Cierto. ¿Y a qué voy? A ver, tiene que tener una buena selección. Pero claro que tiene que tener una excelente capacitación, formación, evaluación, reconocimiento, incentivos, retribuciones, equipamientos. ¿Para qué? Para servirle a la sociedad. Si tú analizas prácticamente todas las policías de nuestro país, bueno, tenemos unos sueldos que la gran mayoría te cuestionas cómo es posible que pueda ser. Una cantidad de abusos en cómo se reparten uniformes, cómo se reparten equipos, patrullas. Y cómo los trata la sociedad y la ciudadanía. O sea, eso es impresionante. Y esto se va volviendo la consecuencia. Mientras no logremos, Paco, que los presidentes municipales, los gobernadores, pasados y presentes, porque aquí ya no te queda nada más para atrás, nos rindan, nos informen, no qué recibieron. Porque acá recibieron, la gran mayoría ya sabemos qué es, es qué acciones estás haciendo, no qué planes tienes. ¿Cuál es la acción de hoy, de la semana que entra, de la que sigue? ¿Por qué va a ir mejorando? ¿Cómo vamos a hacer? Todo se resume en una cosa que se llama carrera policial. A ver, por ahí hay una propuesta de Alejandro Defasó, que es el presidente de Multisistemas Empresarios de Seguridad, que dice que se haga un colegio nacional de mandos para homologar los criterios de los mandos en todo el país. Y creo que eso puede ser una buena propuesta. Bueno, a ver, yo te diría más. Los mejores institutos, las mejores escuelas, deben de ser los institutos de formación policial. A donde tú y yo nos sentiríamos orgullosos si un hijo, un hermano, un padre pudiera llegar a asistir ahí. Muy independiente, y claro que es importante, pues al menos hablar todos el mismo idioma. Y pues más o menos, oye, es como si viéramos un médico que dependiendo de dónde estés... Entonces, pues cada uno te da un diagnóstico diferente, pues nunca te va... A mí me parece una buena propuesta tener un colegio nacional de mandos, incluso de la Guardia Nacional, pero que ahí también vayan los propios mandos de las policías estatales y municipales, ¿no? Pero tiene que haber desde la base, desde el origen, como te decía, desde las causas, esta parte en donde sea muy digno ser policía, en donde tú tengas una carrera que te da educación para tus hijos, seguro de gastos médicos para ti, para tu familia, un plan de retiro digno. Fíjate, un ejemplo de donde la sociedad está tratando de poner su granito de arena, en Quintana Roo, en donde está Alberto Capella, Escaret, por ejemplo, Grupo Escaret, no le cobra a los policías y a los hijos de los policías, a la familia de los policías no les cobra para entrar a los parques reconociendo la labor que hacen. Creo que eso podría empezar a poner un granito. Y ahí es a donde vamos a terminar el día de hoy. Otra cosa importante es, nunca vas a poder solucionar cosas, mejorar cosas, si tú no tienes una correcta selección, una correcta evaluación, canales correctos de comunicación y entiéndase denuncia, canales legítimos, canales confiables. Y por último, que cuando llega a haber un quebranto, cuando llega a haber una falta, se solucione. ¿Para qué? Para no crear este tipo de incentivos. Y lo acabas de decir, perfecto. Tú que nos estás viendo es, ¿qué puedes hacer por el policía hoy? Lo acabas de decir, fíjate, aquí tienes como iniciativa privada, sociedad, colaboran con sus policías, dándoles beneficios para que ellos y sus familias se sientan orgullosos de ser policías. Y por el otro lado, para que tú también, como sociedad, los reconozcas. Pero repito, eso es lo que puedo hacer como sociedad. Claro. Si nuestras autoridades no tienen claro que esta situación de violencia, violencia, de criminalidad, de inseguridad, solamente los que la van a poder solucionar van a ser las policías municipales y las estatales, vamos a estar caminando en direcciones que no nos van a llevar a mejores términos. Y no con esto, no quiero decir que la Guardia Nacional es importantísima. Claro que es importantísima, pero si no hay una policía municipal y no hay una policía estatal dignas, no vamos a solucionar todos estos problemas. Luis Guertman, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Un gran día para todos. Igualmente. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.